Música Música Taquito fue de la brada Con el número cero L. Ronan Número uno Alex Urtasun Cuatro Bobrov Nicolás Ricciotti Con el número siete Un superclase Tomás Bellas Doce Osas Tenemos como entrenador de Fuenlabrada A J. Cuspinera Ya comenzamos la presentación de nuestro equipo Fue Son... A J. Cuspinera Gracias.